Tenemos el gusto, amigos de lacrónica.com, de estar platicando en esta ocasión con Eduardo Manuel Martínez Palomera, expresidente municipal de Mexicali, empresario, personaje muy conocido en el ámbito de la transparencia, además, en los últimos años. Señor Martínez, pues es un honor, es un gusto estar platicando con usted aquí ante las cámaras y los micrófonos de La Crónica. Bueno, pues muchas gracias a ti, a La Crónica y a todos los que nos escuchan y a los que leen el periódico. Muchas gracias por esta entrevista. Señor Martínez, la pregunta que se reitera desde hace mucho tiempo, ¿tiene usted interés en ser candidato a gobernador? Quiero ser gobernador de Baja California. En esta ocasión, en el 2013. Quiero ser ahorita, en el 2013, gobernador de Baja California. ¿Y cómo ve usted el panorama? El panorama veo que está el señor presidente municipal de Ensenada, Pelayo, está Bustamante de Tijuana, presidente municipal de Tijuana, está el diputado federal Castro Trenti, está Jorge Jan Rón, está Francisco Perestejada, presidente municipal de Mexicali, está Nexa Pérez Román de Urbi, y está Mario García Franco de Papelaria San Francisco y un servidor. ¿Cómo la veo? Pues ninguno de nosotros va a decidir, va a decidir el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es su rival más fuerte de cara a esa decisión? El rival más fuerte que tienen todos, que tenemos todos, en cuanto a posicionamiento, es Jorge Jan Rón, porque trae un 90% de conocimiento en el Estado y un 44% de efectivos. Y el que le sigue, el que le sigue 50, con 39% de efectivos. Entonces, digo, en realidad, el mejor posicionado ahorita es Jorge Jan Rón. Ahora, ¿qué va a decidir el Comité Ejecutivo Nacional? No sé. ¿Y decidirá el Comité Ejecutivo Nacional o veremos ahora que nuevamente hay un presidente paquista que es, como tal, el habitante principal de Los Pinos el que decide esta situación? No, yo creo que va a ser el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, va a ser el Comité Ejecutivo Nacional porque siempre ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional. Porque somos un partido nacional. A veces se nos olvida que somos un partido nacional. A veces se nos olvida que hiciéramos un proceso de selección interno nuestro, de los bajacalifornianos, donde pudiéramos acudir a las urnas, donde todos los que tuvieran una credencial de elector pudieran votar, independientemente de si son periodistas o no son periodistas, sino de la sociedad que votara. Pero realmente el que decide es el Comité Ejecutivo Nacional. Sin injerencia del presidente. Yo, sin duda alguna, que el Comité Ejecutivo Nacional, como todos los comités ejecutivos nacionales de los otros partidos, acuden al presidente en turno nomás para que, decirle esto es lo que estamos viendo, eso es una costumbre, una tradición de los partidos nacionales. Yo te aseguro que el PAN presentó sus evaluaciones al señor presidente, lo mismo hará el Comité Ejecutivo Nacional, porque somos, vamos a ser un partido en el poder. ¿Cómo ve usted el tema de la transparencia en Baja California? Pasando un poco a otro tópico, señor Martínez, falta mucho, decía usted, hace algunos minutos. Bueno, lo que pasa es que hemos avanzado. Tenemos un instituto de transparencia que va a la vanguardia en muchas cosas a nivel nacional, pero sí nos hace falta más transparencia en los presupuestos. Queremos información, queremos transparencia y queremos rendición de cuentas. En este contexto, ¿cómo ve la situación de Mexicali, que es el octavo municipio más endeudado del país y de serle autorizado un nuevo crédito por 550 millones, entraría en los primeros cinco lugares de los municipios más endeudados del país? Pues vamos a necesitar ver las corridas financieras en el observatorio. Estamos pidiendo las corridas financieras para analizarlas. Yo creo que hay algunas obras que tienen que terminarse aquí en Mexicali, el polideportivo y otras obras que se tienen que hacer aquí en el municipio, pero yo no puedo opinar a favor o en contra hasta no ver las corridas financieras. Y yo creo que todos queremos ver las corridas financieras del municipio y de cualquier municipio que quiera pedir, y del mismo gobierno del Estado. ¿En qué basas tu petición? Tiene que haber corridas financieras. Digo, eso es por ley. Entonces, el día que me digan a ti no, pero la crónica se las damos, yo encantado. Tú publica las corridas financieras. El por qué sí. O cuando menos es la opinión de ellos. El por qué sí. Pero mientras no tenga las corridas financieras, el observatorio no puede opinar. Pero corridas o no corridas, es preocupante estar entre los primeros cinco lugares, tomando en cuenta que hay miles de municipios, ser de los cinco más endeudados es como para quitarle el sueño a los mexicalenses, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tienes un Estado financiero, activos y pasivos, ¿verdad? Pero tienes un flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo tiene los ingresos que son totales. Participaciones, ingresos propios, derechos, aprovechamiento, tal, 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 ¿verdad? Pero participaciones federales es lo que más cuenta, ¿no? Y luego tienes gastos. Y luego tienes inversiones. Lo que nosotros queremos ver es, en este flujo de efectivo que me vas a presentar a 20 años, estos son tus ingresos, el servicio de la deuda de capital e intereses que está acá abajo, en este flujo de efectivo que me vas a presentar, a eso le llamo la corrida financiera, a 20 años, yo voy a ver qué porcentaje de tus ingresos es. Y si realmente te queda un remanente, aparte de todo lo que quieres hacer, para que puedas operar al municipio. Eso es lo que tenemos que ver. En el Estado y en el municipio. Cualquier municipio. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus egresos en cuanto al gasto del elemento humano? ¿Cuáles son los servicios que estás prestando? ¿Lo que cuestan? ¿Cuáles son las inversiones que quieres hacer en materia de deportiva, cultural, ta, ta, ta? ¿Y cuál es tu pasivo en capital e intereses anualmente por 20 años? ¿Cuánto te queda? Eso es lo importante. Decidamos sobre bases. Si a mí el gobernador dice el 1.7, yo estoy pensando que el 1.7 es capital e intereses, el 1.7 del ingreso total. Lo tengo que revisar. 1.7% del ingreso total no pinta, ¿verdad? Para mí no pinta. Yo lo subiera al 2, al 3 para hacer más obras. Carreteras. ¿Verdad? Pero, neto. Entonces necesitamos que nos lo confirme una entidad como el INCO. ¿Cuál es la deuda de Baja California y cuál es el servicio de la deuda de capital e intereses? Eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que es lo más importante. Lo importante es que lo que tú pagues, lo que tú pidas se traduzca en obras, no se traduzca en gasto corriente. Lo que nosotros tenemos que cuidar como mexicalenses y como bajacalifornianos es que lo que se pida de crédito se pida para obras, no se pida para gasto corriente. Si se pide para gasto corriente, ya, olvídate. Ya vamos para atrás. Muy feo. Tiene que ser para obras. Por eso yo quisiera ver la corrida financiera. ¿Se tiene que reducir el gasto corriente del municipio? Yo creo que sí. Yo creo que lo tienes que reducir en función de ese flujo que te estoy diciendo a 20 años. Yo lo haría. ¿Por qué en Tijuana, a pesar de que les heredaron la deuda del PIRE, que era monumental, se han podido sanear las finanzas y aquí seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo que hay? Porque en Tijuana debían 1.500 y se fue a 2.800, tengo entendido. ¿Cuánto le quedó para operar los tres años al presidente municipal? Pues más de mil millones, ¿verdad? Pues claro que no necesita crédito ahorita. Claro que no necesita crédito. El nuestro no pidió para los tres años. Pidió para pagar el pasivo que le heredaron. Nada más. Y no tuvo la astucia que tuvo el de Tijuana. De pedir por los tres años, pues claro que quizás no tiene broncas. Entonces, los asesores del municipio que vinieron de Hermosillo contra los procesores de Bustamante, que fue Aspe de Protego, fue una gran diferencia. El de aquí pidió nomás para el pasivo y el de allá pidió para los tres años. Es la diferencia ahí. Estuvo mal asesorado entonces el actual gobierno. Yo creo que sí. Oiga, el tema del Dren 134 un poquito haciendo un giro. ¿Cómo lo ve usted? Se ha hablado mucho, sin embargo, pues es un tema ahora complicado porque tenemos edificaciones encima de toda esta vía. El Dren 134 es un dren que se construyó hace 34 años y no se le ha dado mantenimiento porque no hay un responsable del drenaje pluvial. Y en el caso del drenaje pluvial, ni el Estado, ni SIDUE, ni la CEA, la Comisión Total del Agua, ni la CES son responsables. Ni el municipio. El municipio dice, de acuerdo con el 115, el agua y el drenaje sanitario son míos. Entonces, en la ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, en el subtítulo segundo, artículo segundo, en el 2 dice agua y drenaje sanitario y no dice drenaje pluvial. Entonces, la CEA de Mexicana dice, yo no soy responsable. Con agua dice, pues yo no soy responsable. Oye, pero los drenes los necesitamos para desfogar. Sí, sí, pero yo no soy responsable. Pues yo le paso los drenes a la CEA. Oye, la CEA dice, no, pues yo no, ¿cómo los puedo aceptar si no soy responsable? Entonces, yo hablé con el señor gobernador y le dije, esto es un tema muy serio. El drenaje sanitario se está desplomando con las lluvias y tenemos jardines de niños. Nos puede pasarlo de Hermosillo con la guardería, con los niños. Ahorita ya se sacaron todas las guarderías. Digo, todos los jardines de niños ya se sacaron. Ahorita tenemos el problema con diferentes edificaciones ahí que están todavía habitadas, que necesitamos sacar. Necesitamos reubicar a esa gente. No hay otra. El tema del drenaje pluvial que ya lo acaba de tocar. ¿Cuándo se puede ver realizado? El Consejo Coordinador Empresarial dice que ha presentado un proyecto que no le está pidiendo ya recursos al Estado, sino que ellos pueden conseguir los créditos, el financiamiento, y sin embargo no les hacen caso. ¿Cómo está la situación? Porque resulta que como no hay un responsable del drenaje pluvial, mientras las comisiones totales de servicios públicos no digan agua, drenaje sanitario y drenaje pluvial, el Congreso no nos autoriza a que diga drenaje pluvial. Al decir drenaje pluvial, entonces en la tarifa de derechos de la comisión podemos decir una tarifa para drenaje pluvial. Pero luego vamos a tener que conseguir los créditos. Y tiene razón, no es una milla. Los créditos van a tener que ser unos a fondo perdido, con recursos fiscales, y otros con un crédito al Estado, no a la Comisión de Estudios de Servicios Públicos. Tenemos que empezar a jugar con eso, pues, para poder meter el drenaje pluvial. Pero mientras no existe un responsable, estamos out, como dicen en el béisbol. Necesitamos un responsable para que le podamos exigir a ese responsable. Ahorita se hizo responsable del Dren 174, Carlos Flores decidió, sin ser responsable, él dijo, esto es una responsabilidad del gobierno del Estado y la tenemos que asumir. Y él salió, y a mí, mi respeto, le reconozco a Carlos Flores, decidió el haber salido a responder por el Dren 174. ¿Le pareció un buen trabajo de parte de él? Se me hace muy buen trabajo, y le reconozco el trabajo ese. Pero ahora necesito que reconozcan el pluvial quién va a ser el responsable. Oiga, y ya que elogió usted a Carlos Flores, ¿le gustaría de alcalde? Bueno, Carlos Flores, le reconozco como secretario de SIDUE. Pero como soy priista, yo quiero que gane mi partido. pero le reconozco lo que está haciendo. Señor Martínez, pues, algo más que nos desea usted añadir para nuestros televidentes de lacaunica.com. Nomás este, desearles el mejor de los éxitos. Creo que los medios de comunicación son el instrumento que necesita el baja californiano y el mexicalense para poder exigir sus derechos en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de la información. Yo creo que ustedes son parte fundamental para poder cambiar al Estado, al municipio y a este país. Perfecto. Pues, señor Martínez, le agradecemos mucho el tiempo y la atención que nos ha dedicado. Y a ustedes, amigos de lacaunica.com, manténganse en línea porque con nosotros tendrán las noticias de último minuto. Ya saben ustedes, también la edición impresa y muchas cosas más. Y por supuesto, nuevas charlas con personajes de interés para todos los mexicalenses. Gracias.